Bueno, Diego Fernando Meneses no necesita presentación, orgullo yumbeño, un joven luchador, por ahí inclusive casualmente ahorita estaba viendo unas fotos tuyas, era bien flaquito cuando estabas, era bien fonido pero flaco cuando recién comenzaste en el deporte. Sí, sí, era siempre flaco porque cuando inicié en el deporte era corredor de 100 y 200 metros entonces pues para uno ser velocista uno tiene que ser siempre flaco pero en ese tiempo ya estaba comenzando a coger como el tema del lanzamiento, ya estábamos con el proceso de pronto de entrar a atletismo de campo que es el lanzamiento de Jalina Isquivala. ¿Cómo nace esa inquietud inicialmente? Tú dices yo comencé con el atletismo y cómo pasas o comienzas a interesarte por el lanzamiento de balas, jabalinas y disco. Era pues porque como pues obviamente nosotros entrábamos juntos los de campo y los de pista entonces yo pillaba y yo pillaba y decía es que qué bacano lanzar, bueno pues yo cuando entré yo decía ese palo porque pues no sabía cómo se llamaba, entonces Mirna me decía no, eso es una jabalina, vamos a ver cómo te va o sea porque Mirna siempre me decía que yo tenía las manos largas y tenía manos de lanzador de piedra entonces decía vamos a lanzar jabalina a ver qué tal los va y fuimos y no el de una dijo no, esto es lo tuyo vamos a comenzar a entrar al tema de campo, entonces ya hacíamos los dos, íbamos y competíamos en las competencias hacíamos pista y de una salir corriendo e ir a competir a jabalina entonces ahí ya comenzó como el amor al lanzamiento y definitivamente me quedé en un atletismo de campo ¿Cuántos años tenía Diego cuando comenzó? Tenía 12 años ¿Hoy en día tienes? 19 ¿Siete años apenas? Progreso importante ¿no? para un deportista en siete años Sí, sí, yo llevo cuatro años en el atletismo de campo en el proceso de lanzamiento de jabalina, disque y bala porque yo duré como tres años corriendo y ya, o sea yo corrí lanzado pero cuando era corredor lanzaba de pie ahora cuando ya me cambié ya totalmente al atletismo de campo ya tuve, o sea ya era diferente porque ya me tocaba lanzar sentado en un banco especial para hacer la modalidad ¿Qué tanto ha sido la influencia de tu mamá en el deporte? Pues mi madre no, pues ella siempre ha sido mi motivación ella siempre me ha motivado porque yo obviamente yo llegué a un tiempo que no quería más que en el deporte decía que no, que pues no había progresos entonces pues estaba como aburrido, estaba apagado ella siempre no, mi hijo para arriba que cuando ella también ya se involucró al tema del deporte ya era como otra más motivación yo saber que mi madre también estaba ahí y ya veníamos los dos aquí a entrenar entonces ya sabía que yo iba a madrugar con ella ya íbamos a los torneos juntos entonces ya comencé a entrenar durísimo y ya estamos juntos, vean esto Entonces es que ahora estás de pronto con la idea estás pensando en incursionar de pronto en otro deporte sin abandonar pues los que te están dando éxito ¿En qué deporte de pronto te está interesando? Es una silla atlética, la silla que tiene tres llantas, o sea las dos y una que larga un día así casual una compañera entró a la pista con la silla y entonces yo, uuuh que chévere, a mí siempre me gustaría porque yo amo, yo de verdad, yo amo también la pista yo siempre, uno sí, la velocidad de estar ahí yo siempre me gustó, entonces yo le dije, uy prestámela entonces yo, pa, me monté y comenzamos a molestar pues ahí entonces cuando el profesor, ve pero verdad de pronto te iría bien, pues por la fuerza y la rapidez entonces un día cualquiera nos dio por por entrar a la pista y comenzar a y corremos un cierre obviamente como la silla hay que aprender a manejar y yo no la sé a manejar entonces andaba así como una culebrita por ahí pero no, me fue re bien entonces comenzamos, entrenamos como una semana el propósito era ir al mundial con ella pero pues no hubo categoría, no hubo pruebas se cayeron las pruebas entonces pues solamente fui a la misma olea que fui a Atletismo de campo me imagino que tienes sueños, que tienes metas estás en una carrera ascendente, vas para arriba qué bueno que la gente que pueda ver a Diego Meneses se dé cuenta que más allá del deportista hay un ser humano un ser humano joven, con sueños pero que todo este esfuerzo también implica apoyos que vaya más allá de pronto del abrazo que vaya más allá de pronto de la foto son apoyos reales creo que no tienes casa propia o sí no, no tengo casa propia eso es por algo que también me levanto todos los días entrenar duro, darle la casa a mis padres porque pues eso también es duro uno no tener casa hay veces uno va con los dueños que son gente que no es como tan buena entonces, pero sí, eso es como mi otro sueño darle la casa a mis padres ojalá se te cumpla y vamos a hacer todo lo posible de pronto para que las personas que tengan a su caso no premien al ser humano sino al deportista al hombre grande de alto rendimiento que le ha dado buenas glorias a nuestro país con respecto a lo que es el deporte en general, vemos jóvenes que te miran como un referente tú que le dirías a estos jóvenes que es posible que tengan potenciales pero que todavía no lo hayan descubierto pues no, que sigan para adelante que yo, como yo, que yo entré un día cualquiera acá y me dio por ir a corretear y ahí comenzó como el amor al deporte uno hay veces, yo nunca imaginé ser lanzador pero un día cualquiera toqué una jabalina y yo dije uff, que chévere esto y ahí comencé a sentir el amor por mi deporte entonces decirles que no que se animen a hacer deporte muchas veces uno queda en la casa y no, el deporte es como otra familia que usted crea porque usted todo el tiempo está con ellos usted sabe que va a madrador es como un colegio pero un colegio chévere que usted siempre va a estar con sus parceros van a estar en torneos si usted es juicioso usted pronto puede ir a conocer países yo nunca imaginé estar en Suiza en estar en Brasil o sea, estar en muchos lados que yo dije, no, pues ¿cuándo iba a ir para allá? entonces es algo muy bonito y decirles que querer es poder que cuando uno se lo propone uno puede salir lejos y también amar las cosas que uno hace Un Selección Colombia ¿tienen ustedes, devengan algún aporte de parte de la federación del deporte de ustedes o no? pues, ahorita con el tema del tema que van a quitar ese 66% es complicado es complicado porque ahorita además estamos subiendo y nos van a como aplastar entonces es como algo duro porque no, o sea, no es justo o sea, estamos viendo que ahora de Colombia ya estamos cerca a esos primeros puestos imagínese, estuvimos en Suiza Mundial Juvenil y quedamos de quintos y éramos ocho y digamos, México México llevaba 14 competidores y ellos tuvieron 18 medallas el otro éramos ocho y tuvimos 14 por cuatro medallas no pudimos estar ahí tan cerquita pero imagínese y llegar y salir con esa cosa de que nos van prácticamente a quitarle el sueño porque si antes se veía poquito apoyo ahorita ya con esa nueva ley eso ya nos van a destruir prácticamente y ya van a sacar a muchos deportistas que están comenzando a subir y lo más que me preocupa a mí, Diego y amigos televidentes es que la mayoría de los deportistas son de escasos recursos son gente del pueblo gente que lucha gente que logra ser grande a Colombia y que necesita ese apoyo que es bueno que de pronto el presidente de la república y que los que tengan que ver en esto mediten un poco y que hagan recorte por otro lado que no se necesita pero no en el deporte algo que me llama mucho la atención es que es un hombre siempre de sonrisa franca es un hombre que transmite alegría pero es un ejemplo para el pueblo yumbeño tres medallas de oro en Suiza ¿qué le dice eso a Yamile Murcia? No Giovanni pues totalmente orgullosa sí tuve la grandiosa bendición de conocer a Diego a su familia muy de cerca ahora pues la nueva integrante de la familia Meneses pero la verdad es que un orgullo muy grande muy grande del talento que tiene que tiene Diego del orgullo que nos da a nosotros como Inderti como municipio el tener personas como él no solo con ese talento tan grande en el tema deportivo agregarle que es una persona que en condición de discapacidad y que ha luchado toda su vida conjuntamente con su familia por salir adelante por obtener estos logros y además unas personas porque eso lo ha heredado de la familia con un gran corazón tú mismo lo dices pues esa sonrisa siempre sincera siempre transparente precisamente por ese sentido humano que tienen que tienen como familia y que obviamente Diego es un digno representante de eso entonces me siento totalmente orgullosa como yumbeña y como pues amiga de la familia Meneses no pues aquí orgullosa y feliz de estar aquí con estos campeones y pues de tener un novio así tan luchador y también que él siempre me mantiene como yo también soy deportista también me siempre mantiene motivando en el deporte para yo también salir adelante ¿qué deporte practica? atletismo ¿cómo le va en el atletismo? a ver cuente usted no la mire ¿cómo le va en el deporte de usted en el atletismo? fue muy bien gracias a Dios estuve en Sao Pablo y cogí medalla de bronce gracias a Dios me fue bien pues tengo una marca ahí pero pues tengo que mejorarla para poder salir a competir a nivel internacional y el hecho de tener un novio que es muy competitivo un novio que se pone metas obliga que de alguna manera usted también esté a la altura de las circunstancias sí claro como yo siempre levantamos a entrenar él siempre me mantiene motivando que con toda por ejemplo hay días que yo no ya el cuerpo cansancio y él dice vamos vamos a entrenar que hoy el día mire la mañana así entonces claro es algo que me motiva siempre para entrenar y mejorar mis marcas bueno pues la verdad eso es un tema que nos tiene pues muy contentos además de ese gran logro porque obtener tres medallas en un mundial los que hemos participado en este tipo de eventos sabemos lo difícil que es el solo llegar a la hija y pues salir campeones es un mérito pues que es realmente valioso pero como le decía la doctora Yamile Murcia es lo que más admiramos de Diego es su personalidad su carisma su sencillez su humildad que son valores que ningún deportista de alto rendimiento debe perder y que son referentes también para todos nuestros deportistas no solo en el tema de discapacidad sino también en el deporte convencional estamos con Diego y él mira la posibilidad de incursionar en lo que es la velocidad y por ahí me contó un pajarito que es posible que usted le va a gestionar esas llantas que él necesita para poder practicar ese deporte que inicialmente él comenzó pero que no ha olvidado y que ahí lo tiene guardadito y que tiene grandes posibilidades también de alcanzar metas como la está alcanzando ahora en los lanzamientos claro que sí Giovanni fui testiga el año pasado cuando Diego estaba entrenando para viajar a Brasil a los paralímpicos como en una muestra simplemente que se montó en una silla que nunca había competido y en una silla que no era de competencia obtuvo el cuarto tiempo a nivel mundial en silla de ruedas pues de pista la verdad que es un talento más que tiene Diego imagínate el cuarto el cuarto tiempo a nivel mundial en ese momento entonces imagínate cuánto más no puede lograr este campeón en ese sentido y mal haríamos nosotros en no apoyar esa iniciativa ese talento y ahí Diego sabe que cuenta con nosotros ahora me comentaron pues la gran noticia de la silla y cómo nosotros podemos aportar y así lo haremos si no lo podemos hacer con recursos propios pues tenga la seguridad que buscamos los recursos con la empresa privada pero Diego tendrá su silla